Bueno, se lo va a decir el grupo parlamentario, pero yo creo que indiscutiblemente la postura no puede ser otra que muy crítica con el gobierno, especialmente con el presidente del gobierno, especialmente porque no supo leer la crisis y por lo tanto porque no adoptó las reformas estructurales que eran necesarias en su momento. Es verdad que ahora las está asumiendo, pero tiene que haber una posición crítica con el gobierno, con la actitud del gobierno. Y esa actitud crítica, pues tenemos que esperar a ver cuál es su posición con respecto a los compromisos que tiene con Canarias. Si va a seguir los compromisos que tiene asumidos con Canarias, cuál es la reforma del sistema de pensiones que está planteando, si va a mantener la inversión comprometida en el ámbito del archipiélago canario. Y esperaremos para ver, en función de los compromisos que esté dispuesto a asumir, pues cómo compaginamos esa crítica razonable y objetiva a la actitud del gobierno con sus compromisos adquiridos con Canarias y con sus compromisos de futuro. O sea, dentro de la reforma del sistema de pensiones nosotros esperamos que haya un compromiso de mejorar las pensiones mínimas, de que haya un compromiso de mejorar la cuantía de las pensiones no contributivas por la incidencia que tiene en Canarias. Esperamos que haya un compromiso para que en todo lo que son el cupo de energía renovable, hay un cupo especial para Canarias, que se asumen compromisos para el mantenimiento y la ampliación de lo que significan las bonificaciones de las tasas aeroportuarias en Canarias, para ganar en competitividad en los aeropuertos canarios, que haya un compromiso para incentivar a las empresas, que se bonifiquen a las empresas en Canarias para que contraten a nuevos trabajadores. Es decir, queremos hechos. El gobierno de Canarias, coalición canaria, lo que le pide al gobierno de España son hechos, realidades, compromisos. Bueno, los presupuestos todavía están, aunque se están preparando ya los presupuestos del próximo año, para saber cuál va a ser nuestra posición con respecto a los presupuestos del 2011, primero hay que conocer el grado de cumplimiento de los compromisos que habían para el año 2010, y en ese sentido, como han anunciado una serie de ajustes de las inversiones, es necesario conocer exactamente en qué medida eso va a perjudicar a Canarias o que va a afectar a Canarias. Desde luego, la posición de coalición canaria es que cualquier tipo de ajuste de las inversiones en Canarias, en general, no afecte en ningún caso a Canarias. Canarias tiene unas condiciones muy especiales, tenemos un acuerdo singularizado con el gobierno de España, y vamos a exigir que se respeten todos sus términos. Bueno, yo creo que las grandes reformas del Estado necesitan de compromiso de todo, y hacer posible de las formaciones más representativas en el ámbito del Estado, es lo que se ha hecho en Portugal, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo el Reino Unido, es lo que nos exige prácticamente Bruselas, y creo que en España estamos necesitados de compromisos, de compromisos para las grandes reformas del país, reformas de la administración pública, reformas, culminar la reforma del sistema financiero, la reforma de nuestro mercado laboral, creo que son reformas del sistema educativo, un gran pacto por la educación, es decir, hay cosas que es necesario el poner el interés general por encima del interés partidario, y eso lamentablemente en España llevamos tiempo que no se produce.